Soy un yátero alegre nacido para cantarle a mi hermosa Patia Llanera Patia Llanera, inspiración del creador en una tarde serena Con la pluma de un ángel ha dibujado praderas, sabanas de mi Colombia, llanuras de Venezuela Allá no pasa el bonito, gracias Padre Divino por darnos tantas bellezas Puso color a las aves, le dio brillo a las bestias Puso rebaño a ganado a toda esta llanura inmensa Hizo ríos y lagunas del monagas hasta el meta El casanare y arauca, monagas y portuguesa y el apure con el meta Varinas y cojeres, huarico y su grandeza El bichara majestuoso viene cerrando la puerta De las regiones que conforman mi hermosa Patia Llanera Tampoco puedo olvidar el Guainía y el Guaviaria Su ántegue y sus bellezas Y sus pequeñas regiones Llaneras en su maqueta Que aunque no son declaradas Un cien por ciento llaneras Hay muchas tierras planitas Y muchas bestias terreras En mi caballo frontino Me sueño en una gira de monagas hasta el meta Recorriendo mis llanuras Bendito Dios que nací en esta tierra Y me puso un sentimiento Criollito como palmera Y me dio como regalo esta garganta altanera La mujer el pensamiento Más bello del creador Hecho carne, sangre y vida Lista llanera Encanto de mis ensueños Ternura y pasión divina Sentimiento de mi alma Potanca de mis escuelas Mujeres llaneritas De Colombia y Venezuela Si yo fuera gobernante Haría para los llaneros Un documento cédula Para que todos los criollos Los sabaneros De Colombia y Venezuela Pasen pa' allá y pa' acá Sin problemas en la frontera Al fin de cuentas Primo hermano Somos patria llanera Compartimos el joroco Colombo venezolano En poesía verdadera Mientras Cholo va al derrama En Catanare Grita una pediquera En Guarico Reinaldo En Guarico Reinaldo Una quirpa sabanera Walter Silva y José Guerrero Están que contrapuntean Juan Parpanel Araucano El orgullo de mi tierra En Arauca y sus riberas En Padina Jesús Daniel Jesús Daniel Tigrito de Matanera Y de Fortún Robin Williams Viene cantando a capela Desafriando los copleros De Tama y de Saravena Quiero que quede claro Que entre los llaneros No existen las tonteras Porque todos somos hombres Fijas cámaras De todo caballo y escuela Cantantes de Colombia Igual que de Venezuela Compartimos las culturas De nuestra patria llanera Música 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 Música